Go, go, vamos a seguir un poquito Es la vez ¡Scaneando! Todavía funciona Si pudiese subir a esa torreta podrías hacerte con su control Si pudiese subir a esa torreta ¡Qué hermano! Ahora, ¿por dónde hay que investigar? Me cago, Dios, por aquí no era ¡Aaah! ¡Qué mal! Por aquí tampoco, ¿eh? Vamos a ver si por ahí no es Ah, claro, debe ser por ahí arriba ¡Puta madre! ¡Paranos! ¡Puta madre! Ok, ok, ok ¡Puta madre! ¡Hijos de fruta! ¡Como dispara! ¡Para para para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Esto es una exageración, tío No para de disparar, joder Vale, con él ya la jodo A tomar por culo, torreta A tomar por el lano, torreta ¿Dónde? Ahora aprovechan para meterte una de disparar con torreta Claro está Más vendrán, pero no Tampoco vienen tantos, que no los veo Ahí Bueno Creo que ese es el último Salgamos de aquí Ah, vale Que puedo mejorar tu equipo Pues estás tardando, nena Dios, cuánto tiempo hacía que no jugaba este juego, eh Porque sí que es verdad que lo pasé en el Xbox Pero bueno, lo pasé y lo dejé ahí Lo dejé quedar Como suele pasar con muchos No lo vuelves a pasar más veces Hostia, hostia, hostia Hostia A ver, pero ¿qué pasa? Ah, mejorar, vale Que mejoramos Combate, tío Ya que estamos Venga Venga ¿Me ayudas a cruzar? Ok Venga, vamos Ahora parece ser Eh Para abajo Por aquí abajo Había, había Para abajo otra vez Y un pitrio Oh, qué bonito Sí Esto no tiene sentido Deberían estar muertos Tiene todo el sentido La luz del sol alimenta a las plantas Las plantas oxigenan el agua Los peces pequeños se comen las algas y los grandes a los pequeños Es un ecosistema cerrado Como mi casa Mi padre Creó nuestra comunidad para que funcionase de la misma forma y no tener que abandonar nunca el recinto Cultivamos nuestra comida, condensamos nuestra agua, creamos nuestra energía Tenemos de todo Excepto un futuro ¿Qué quieres decir? Me suena esa historia Varias tribus independientes unidas por un líder visionario No tardan mucho en llamar la atención de los esclavistas Está claro que es lo que ha pasado Solo era una nave de esclavos Nos atrapó a unos pocos ¿Piensas que no vendrán más? Si estos peces pudieron sobrevivir durante 200 años a cualquier infortunio Nosotros también ¡Oh my god! ¿Qué es eso? ¡Oh my fucking god! ¡Bicho más grande! ¡Hostia! Bueno Tengo que evitarlo un poco Vale Sus sistemas están sobrecargados Están perdiendo el control Eh ¡Hostia! ¿PT para? Ah A ver Creo que hay vida por aquí Me hace falta A lo mejor Era que tire la estatua Eso ando nena Funcionadlo otra vez ¡Oh ya! ¿Qué trae usted por aquí? ¿Qué trae usted por aquí? ¡Eso es! ¡Ahora que vuelva a golpear la estatua! ¿Qué tengo que hacer eso? ¿Cuántas veces? ¡Uh! ¡Cabrón! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Que te ha caído una piedra en la cabeza! ¿Y qué se le va a hacer? Y lo... Bueno, y el pescado, tío ¡Hala! ¡Va a tomar por culo! ¡Cobrecillos! Trip Trip Vamos Venga Tienes que escanear esto Ah, lo tres Por allí No me acuerdo los que tenía Nos estábamos acercando Tenemos que cruzar este barranco Hombre, pues habrá que cruzarlo, nena Bueno, pues este es el capítulo 3 Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Una vez que acabe este diálogo Vale, usaré la libélula Para que encuentre el camino Pondré una marca en el visor De tu diadema Podemos pasar por aquí Pero allí hay mecas Creo que no tenemos elección Ok Lo dejamos por aquí Bueno, vamos a dejarlo para aquí Vamos a dejarlo